El Príncipe Harry y Meghan Markle han lanzado una nueva serie de Netflix titulada Life to Lead. El Príncipe Harry y Meghan Markle se han sentido heridos después de un fracaso en los índices de audiencia de su nueva serie de Netflix, según un experto en relaciones públicas. La pareja fue productora ejecutiva de la serie e hizo una aparición en ella. Un experto en relaciones públicas estadounidense, que usa el alias Royalty en las redes sociales, tuitó con acento agudo, Life to Lead de los Sussex y la Fundación Mandela Aten, lo cual es extraño dada su asociación. Y la impresionante lista de nombres audaces involucrados, ella agregó, es una de las primeras pruebas comerciales de su estrategia de marca para atraer a las personas, con, drama personal y esperar que se queden por la filantropía. Con poca o nada de relaciones públicas, un lanzamiento los sábados, días festivos y sin chismes para impulsar la prensa orgánica, ni siquiera entró en el top 100 de programas de televisión. La forma en que se maneja se siente como un proyecto descartable para cumplir con un contrato. Tal vez tuvieron que llegar a una cierta cantidad de proyectos de Netflix para fines de este año. Lo único que está claro es que el nombre de Sussex por sí solo no es suficiente. Sussex por sí mismo Sussex por sí mismo Sussex por sí mismo